Y hoy, jugando mal, se shulopanao, como siempre, fatal, me siento mal, de así ganar, constantemente, y si, toco el balón, con precisión, y con esmero, y ganar, ganar así, me importa un huevo, y hoy, jugando mal, se shulopanao, como siempre, fatal, me siento mal, de así ganar, constantemente, y si, toco el balón, con precisión, y con esmero, y ganar, ganar así, me importa un huevo, podrás chillar, podrás gritar, te podrás quejar, y protestar, pero yo así, te ganaré, te ganaré, yo siempre así, así, así gana el mayor, así gana el mayor, a su manera, y hoy, jugando mal, se shulopanao, fatal, como siempre, fatal, me siento mal, de así ganar, constantemente, y si, toco el balón, con precisión, con precisión, y con esmero, ganar, ganar así, me importa un huevo, los valores, podrás chillar, podrás gritar, te podrás quejar, y protestar, pero yo así, te ganaré, yo siempre así, con mis valores, con mi corrupción, yo te ganaré, a mi manera, a mi manera, a mi manera, a mi manera, venga, viva Pep Guardiola y Negreira, ¡viva coño! Y sí, te ganaré, a mi manera, Precioso, que bonita canción me ha quedado Vicar Barça, coño Precioso